Bienvenida Rubén Pérez, así es Rigoberto, Semarita, saluditos Luz Calderón, Alevi, bienvenida, bendiciones Dice Luz Calderón Alevi, Luz Calderón, saludos Linda, encantadora Dama, Luz Calderón, Clash 4603, bienvenida Rubén Pérez, saluditos a Levi Clase 403, todo le bendiga a todos en especial a Donia Sonia y a ustedes, lo veo pronto, aquí le esperamos, Clase 403 A Levi, Rubén Pérez, un gusto saludarlo, cordiales Rubén Pérez Música María Uriah, sí, ya vamos a ir a comprar agua, ya vamos a ir, solo que termine la canción Música Ahorita vamos a ir a comprar un aguitado Música